Hola, yo soy Mari, yo me imagino al mundo, a nuestro mundo en un futuro donde todos realmente somos humanos, donde estamos pensando en el vecino, en el que estamos pensando en nuestra familia, y no solamente en el poder, no solamente en el dinero. Me gustaría que no solamente el gobierno, sino todos realmente, hiciéramos algo desde nuestra persona para ayudar a todos aquellos que lo necesitan más. No para quedar bien con nuestro jefe, no para quedar bien con los demás, sino para ayudar realmente. Hacer acciones desde el corazón, tolerar, ser honestos, sinceros, amar realmente, buscar lo positivo de nosotros para ofrecerlo al mundo.